La unión hace la fuerza y si a esto le sumamos pasión, dedicación, creatividad y buenas ideas, pues tenemos como resultado Vintro, una joven empresa de Medellín ubicada en Villa Primavera. Esta es nuestra invitada hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresaria. Universidad Pontificia Bolivariana, nuevos programas profesionales, encuéntralos en www.upb.edu.co La creatividad es una herramienta indispensable para crear empresa en Medellín, los modelos y mecanismos empresariales que ofrece la ciudad cada vez son mayores, por eso día a día nacen y se gestan empresas que generan crecimiento y desarrollo económico de alto nivel. Es el caso de Vintro, una idea de negocio que sedujo hace un año a tres jóvenes emprendedoras, llevándolas a renunciar a sus puestos ejecutivos en grandes compañías de la ciudad para apostarle a su propia empresa. Tres mujeres nos vinimos a mostrarle a Medellín y a seguir demostrando que Medellín es una ciudad emprendedora y con un potencial muy fuerte en diseño. Es así como nació Vintro, una empresa que expresa a través de diferentes productos, historias y sensaciones diferentes. Nos hemos dado cuenta que al final crear empresa no es a veces poderle dedicar más tiempo a tu familia, en momentos les puedes dedicar tiempos y con mucho potencial, pero es trabajar más, es trabajar más duro, es entregar el corazón en todo lo que se hace y yo creo que eso es lo que día a día nos mueve y nos impulsa a continuar con este sueño, que en realidad es un sueño al que le estamos apostando. Mus, tarjeteros, espejos, bolsos y billeteras con alto grado de diseño son algunos de los productos que produce y comercializa esta joven pero prometedora empresa.